Fue una jornada intensa, a full, muchas horas alrededor del juego, que empezamos a las 10 de la mañana y finalizamos cerca de las 19 horas. Y la verdad que muy contento, satisfecho con todo lo que produjo el encuentro y el marco este que le dio los dos torneos, tanto el Abierto Filidor como la Liga Nacional, que ya es el clásico por equipos que tenemos en nuestra región. ¿Cuántos participantes? ¿De qué lugares? Mira, hubo 15 jugadores, 18 jugadores, son 6 equipos de Liga Nacional. Tuvimos gente de Río Tercero, gente de La Carlota, vino gente de Villa Mercedes, San Luis, los cuales el capitán de ese equipo que lo conformó hace un mes me contactó porque lo vio por internet a la promoción del evento. Él es hace unos años ya que está radicado en España y venía de visita a su ciudad natal, Villa Mercedes, y quería contagiar a sus amigos para participar. Y la verdad que lo hicieron muy bien, con un gran nivel. Y bueno, estuvo el Club Atlético Belgrano con dos equipos y Santa Rosa, que presentó un equipo. Esos son los 18 jugadores de Liga, de los cuales resultó ganador el Club Atlético Belgrano A, que estuvo integrado por Liliana Burijovic, que es todo un referente en lo que es el ajedrez provincial. Cristian Balcarce, una joven gran promesa, creo que en pocos años va a estar con los primeros, ya en los primeros puestos del ajedrez nacional. Tiene mucho futuro y tiene mucha actitud y mucho trabajo. Y el tercero fue Ives Norenberg, que para mí es la primera vez que tengo contacto con él, pero que también conformaron un equipo muy compacto. Y en esto de jugar por equipo, realmente no cuenta tanto cuántas partidas gana un equipo, sino la cantidad de puntos que puede sacar en cada ronda los tres integrantes del equipo. Entonces, el tener un equipo compacto, te da la posibilidad de hacer una diferencia a igualdad de partidas ganadas como equipo. La diferencia la hacen los tableros, la sumatoria individual de cada tablero. En ese sacó una pequeñísima ventaja de dos puntos, el Belgrano A, que estuvo capitaneado por el maestro internacional Guillermo Sope. Y después el abierto Filidor tuvo un total de 20 participantes. Hubo de Villallende, el ganador ha sido de Villallende, el tercero el hijo de quien ganó, que también es un muchacho sub-12, que ya ha estado participando en los campeonatos argentinos, eso que hacemos en verano acá en Embalse. Lo hace en un excelente nivel y la verdad que absolutamente merecido ese tercer puesto que se llevó. Esta promesa también. Después tuvimos de Villa del Dique, de Córdoba, los locales, de Villa Ciudad Parque, de Villa General Belgrano. Y la verdad que todo dio un marco espectacular, hermoso, como uno sueña tener cada vez que hace una puesta de escena. Y con un nivel de juego que hizo que hasta las últimas rondas, incluso hasta las últimas rondas, estuvieran definiendo los puestos de arriba. Así que creo que es altamente meritorio y satisfactorio para nosotros poder poner este nivel de juego acá en nuestra región y más en nuestra Villa, que es uno de los lugares donde se realiza con mayor fuerza y con mayor carga horaria las actividades vinculadas a este deporte. ¿Nos torneos eran clasificatorios por alguna otra instancia superior? Bueno, Liga Nacional clasifica a su ganador para el evento... Nosotros pertenecemos región centro. Todos los ganadores de cada una de las regiones, a fin de año, por allá por el mes de noviembre, hacen la Liga de Campeones, donde sale el campeón nacional de Liga Nacional, y en donde ya están los equipos grandes de Buenos Aires, está la región litoral, la región sur, todas las regiones que componen la República Argentina. El próximo, en Córdoba tenemos dos fases, la primera siempre le toca a Villa General Belgrano, ya ubicamos al primer clasificado por esta región, y el próximo va a ser el 6 de septiembre en la ciudad de Río Tercero, de allí va a salir quien acompaña al Club Atlético Belgrano A, que puede participar de esa segunda fase, pero aunque la gane ya tiene el mérito, así que el que lo escolte, si es que sucede eso, en caso de ganar Belgrano A, quien lo escolte va a ser el que va a adquirir la segunda plaza para representar a la región centro en Buenos Aires a fin de año. Y el Abierto Filidor es un abierto individual que otorga premios en efectivo a los tres primeros puestos. Se dio, se premió por primera vez a las escuelas de ajedrez, y salió ganadora la escuela de Villa del Dique, porque tuvo mayor representación, todos sumaron, entonces eso a la hora del equipo siempre está bueno para trabajar en todas las edades, sobre todo en las edades formativas. Bueno, no sirve tener un Messi en un tablero y el resto del equipo que uno acompaña, sino siempre es preferible el equipo más compacto, más homogéneo, donde todos sumen buenos puntos. En este caso, este fue el caso de la escuela de Villa del Dique, y bueno, después tuvo Río Tercero, y nosotros nos quedamos en tercer puesto, debido a que íbamos a integrar un equipo de tres jugadores, y terminó jugando uno solo, ya que los otros dos estuvieron, Samuel Zul, por ejemplo, fue invitado a completar la terna del equipo Belgrano B, entonces resignamos lo que es como escuela para darle posibilidad a Samuel, que se está entrenando duro y que necesita ahora, entramos en una etapa de muchos torneos, para que él tenga rodaje de competencia y pueda llegar bien a las instancias que son los objetivos que tenemos, que es ahora el 23 de agosto en Santa Rosa, la instancia regional de los Juegos de Evita, luego en septiembre será la etapa provincial de los mismos, y ahí tenemos apuntados todos los cañones con Samuel y con Lola, para que puedan clasificar ambos a Mar del Plata, que sería del 9 al 15 de noviembre. Estamos trabajando para eso, creo que estamos por buen camino, y estamos en esta etapa final que es darle más rodaje de tablero, más rodaje de competencia, para que puedan llegar de la mejor forma a estos grandes objetivos que tenemos este año.